Este domingo 16 de junio se llevará a cabo la final del campeonato donde se enfrentarán los conjuntos de Quebrada Onda y San Juan Bosco. Este partido se disputará a partir de las 12 de mediodía en la cancha de la localidad. Ese mismo día a las 9 de la mañana será el encuentro por el tercer lugar entre los equipos de la Suiza y la Angostura. La premiación de este campeonato está prevista a partir de las 2 de la tarde en el Salón Comunal. Como un previo a la final, el sábado 15 de junio a partir de las 9 de la mañana habrá encuentros de ligas menores. A las 4 y media de la tarde un bingo y a las 6 de la tarde buscando un santo y el show de los hermanos Cantinflas.